Hola Acuario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de la semana. Acuario, vamos a hacer una lectura para Sol, Ascendente, Luna y Venus en Acuario y te va a servir para todos los géneros. Adáptala, espéjala a tu situación, a tus circunstancias, tu caso, tu historia. Vamos a estar leyendo entonces todo lo que viene para ti en estos días y te recuerdo que puedes reservar conmigo tu lectura personalizada y que toda la información está en la cajita de descripción. Empezamos entonces. Acuario, Acuario, giro del destino. El destino se pone a tu favor. El destino te va a ayudar a poner en orden todas las situaciones que fueron frustrantes, todas las situaciones que de alguna manera fueron abusos hacia tu persona, deslealtades, confusiones, todo lo que te causó, yo diría, desazón. Lo va a estar poniendo todo en orden. Ahí está Acuario habiendo combatido contra personas que le dieron la espalda, contra personas que tal vez se burlaron en cierto momento de Acuario y que le hizo remover mucha energía tal vez negativa, tóxica a su alrededor. Viene el tiempo de que todo esto termine, viene el tiempo de poner paz, viene el tiempo de poner orden, viene el tiempo de la justicia, viene el tiempo de nuevas decisiones y de cerrar ciclos que resultaron ser bastante kármicos. Viene la nueva época, viene la nueva época, la nueva temporada y adiós luchas, adiós personas que realmente no te aportaron, vale, y ahora viene el tiempo de decidir por algo mucho más provechoso y cerrar etapas. Alguna etapa que se va a estar cerrando es justamente con estas personas desleales. Pueden ser amistades, puede ser alguien de la familia, puede ser la pareja o ex mareja más bien, sí. Y aunque alguna de esta gente va a estar retornando a tu vida, yo creo que Acuario lo tiene más que claro, más que fácil para simplemente decir, mira, por aquí ya no hay más, ya ni busques ni toques la puerta, porque por aquí ya todo lo que se daba se terminó, ya no está lo que se daba. Y de alguna manera tú te vas a estar como apuntando un punto, un gol, sí, te vas a estar apuntando un gol, porque al final era esa duda que tú te podías haber tenido de tendré razón, será que me equivoqué, será que lo hice bien, al regresar a esta persona y pedir por ti, pues te vas a dar cuenta que tenías razón. Interesante que es una semana bastante movida para lo que sean temas de trabajo, y de alguna manera la gente que se dedica a las ventas, la gente que está detrás de comisiones, es una buena semana para esas ventas, para vender aquello que te proponías, también para que te conteste alguien a quien le habías propuesto un buen negocio, una venta, que te pueda contestar y que puedas realizarla. Y ahí está este recibir un dinero, que yo creo que es un dinero que habías tú de alguna manera ya como esperado, planificado, que venías ahí como un poquito tal vez angustiada, esperando, pues viene ese momento de cobrar, ese momento de pagar cuentas también si las tuvieras, ¿vale? Lo veo todo en plano positivo, de cerrar deudas, de cerrar etapas, ¿vale? Se viene tal vez un momento dulce, un momento tranquilo para ti, y un momento donde obtienes el reconocimiento de los tuyos, sea porque familia no se puso a tu lado en el momento indicado, sea porque compañeros, amigos van a estar valorando y revalorando tu participación en ciertos hechos. Como te dije, momento de abundancia, de recibir un dinero que tenías pensado, esperado, que tal vez viste como en algún punto como perdido, pero la abundancia se muestra contigo y llega a tus manos tal vez de forma un poquito inesperada. Me dice que para quienes el dolor, el sufrimiento, ha causado como grandes penas en ti, en tu corazón, me hablan de un resurgir de acuario de entre sus propias cenizas, un soltar todas las penas de situaciones frustradas. Hay también una posibilidad de soltar una especie de casa, de hogar, de plan familiar que nunca se terminó de llevar a cabo o que se estaba sucediendo y se cortó de raíz. Dice suelta, suelta, suelta porque algo mejor va a llegar a este respecto. Si va unido con una pareja, no te preocupes que hay un cambio drástico de la situación. Hay algo que tal vez ya lo estás mirando que se acerca a ti, tal vez todavía no te has dado cuenta, pero se está acercando a ti un momento dulce y esta semana es semana para poner en orden porque ahí está ese momento dulce que se acerca a ti, de felicidad, de familia, de hogar, que es un poco lo que nos estaban describiendo las cartas. Así es que yo te diría, suelta aquello que hay que soltar, suelta aquello que no puedes seguir reteniendo. Me hablan también de documentos que tienen que ver con el hogar, de alquiler o de hipoteca. Que te estás comiendo mucho la cabeza, que lo estás mirando por el lado negativo, pronto todo esto, con las bendiciones del cielo, la carta del juicio, se va a estar resolviendo positivamente. Algunas personas que están en el cielo, que te quieren, que te adoran, que te aman, acuario, están velando por ti. Y vamos a ver qué más viene para acuario estos días, cambios laborales, yo diría más bien como mejoras, puertas que se te abren de buenas a primeras. Tal vez tú querías lograr un emprendimiento, lograr un ascenso, lograr ciertos propósitos en tu empresa y esta semana vas a obtener recompensa por todo esto que estabas moviendo y promoviendo. Si de ti dependen unas ventas, un contrato o un acuerdo, lo vas a estar teniendo y es de un momento a otro. Así es que prepárate, prepárate para ese sí, prepárate para esa venta, prepárate para ese muy buen acuerdo que vas a estar teniendo desde lo laboral, ¿vale? Venga, vámonos a ver qué más te dicen las cartas acuario en esta semana. ¿Qué más hay para acuario? ¿Qué más está pasando, sucediendo para acuario? Me hablan de éxitos en notas, en notas, en ciertos estudios que se te van a estar dando muy bien y que de alguna manera te abren puertas a mejoras, te abren puertas a puertas profesionales. Sí, y es como llegar a un éxito al que querías llegar pero que era un poquito insospechado, pues estos días vas a estarlo teniendo. Hay una persona que piensa en ti como su fuente de felicidad, como su fuente de amor acuario y es una persona que pueda ser de Leo, que pueda ser de signo de tierra, de Virgo, de Capricornio y está pensando a ver si le quieres, si no le quieres, porque te muestras como un poquito fría, como un poquito distante y está tratando de leer qué sentimientos tienes. Parece que no lo estás mostrando mucho y esta persona está como dilucidando. Acuario me quiere, Acuario no me quiere, ¿cómo está esta situación? Esta persona se encuentra totalmente enamorada, se siente feliz, quiere dar pasos de futuro contigo, pero efectivamente tú te muestras bastante distante o bastante autosuficiente y eso le hace dudar, dudar de ese amor porque esta persona se encuentra total, total, totalmente enamorada, Géminis incluido. Y quiere ver qué pasos puede dar contigo, quiere analizar si es el momento de hacer una propuesta o es necesario, tal vez dice, esperar un poquito más a que Acuario me dé señales, Acuario me dice como a punto, a punto y porque quiere tomar la decisión de un acercamiento y ahí está. Hay una propuesta muy bonita, muy sincera con este cuatro de bastos, que nos habla de formar esa relación bonita de almas gemelas que se encuentran, de momentos mágicos que se pueden estar viviendo. Este chico está esperando ver cuál es el momento, el pistoletazo de salida para poder formar una familia, una relación estable, presentarte a sus padres o conocer a los tuyos o presentarte en su núcleo más íntimo, más familiar, porque estás sintiendo un amor pleno. Qué cartas más bonitas, Acuario, qué lectura más, más cuchicuchi, más dulce que estás sacando. Yo creo que algunas personas de Acuario no se esperan todo esto, porque tú te puedes esperar, yo creo, que te diga, ves, y ahí está, que te diga simplemente un mensaje o una propuesta de, oye, vamos a ser novios, qué va a ser de nosotros, cómo nos ves y cosas por el estilo. Tú no te estás temiendo todo lo que está queriendo contigo. Tú no te estás temiendo que esta persona quiere todo, el 100% del pack. No te lo estás, no te lo estás, como se llama, oliendo, ¿sí? Y lo quiere todo y te va a ser muy feliz. Yo creo que te va a sorprender bastante, ¿vale? Porque tu tres que va a por, oye, vamos a ser novios, oye, vamos a ser pareja, pero te está ofreciendo una boda, te está ofreciendo crecer como pareja, como familia, tener un hogar, te lo está ofreciendo todo, todo. Y tú, yo creo que no te has dado cuenta, o si algo, algo ha solido, porque aquí está la fortuna, yo creo que algo has visto, pero no te has, no has previsto todo el pack completo. Es como que, bueno, mira, mira, otra vez, otra boda, otro estar juntos. Es que está total, totalmente enamorado este chico. Quiere hasta empezar a planificar boda, relación, casa, lo quiere todo, todo. Le va a meter mucha, mucha, mucha energía a esta unión contigo. A ver, algunos, algunos signos. Venga, vamos a ver que tenemos a Géminis, tenemos a Leo, tenemos a Sagitario, tenemos signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, sí. A ver si tenemos algo más por aquí. Sí, hay Sagitario, Leo, ¿verdad? Sí, tengo Capricornio, Virgo, bien marcado, Tauro inclusive, ¿vale? Entonces, está muy marcado y se ve como sumamente bien aspectado, se ve como muy feliz y la energía es de gran felicidad, de gran sorpresa, ¿no? Con esto es que hay boda, ¿eh? Hay boda. No quiere decir que te propongan la boda ya, pero que tal vez te dice, oye, yo quiero algo serio. Vamos a ver cómo va funcionando, pero yo quiero algo serio, ¿vale? Pero esta persona está pensando, ya te digo, hasta en la boda. Cuatro de bastos, de nueve, cuando hablamos de boda, ahí la tienes. Ahí la tienes. Lo quiere todo contigo. Mira que hay dos bastos. Mira, somos iguales, uno frente al otro. Es bastante mágica esta relación, ¿vale? Es muy bonita, muy mágica, muy mágica. Yo creo que todo esto está como planificado desde el cielo, ¿vale? Sí, sí. Y hay como un amor que es como más fuerte de lo que sería en cualquier otra relación. Hay un amor fuerte, hay un amor intenso. Y ahí sí, ves, hay como algún tipo de cadena invisible que os une y tal vez es de vida pasada. Por eso estáis desde el inicio como unidos, ¿vale? Y no os soltáis. Y tiene que ver con una especie de vida pasada, una existencia anterior donde ya os conocíais y donde ya habíais sido pareja. Vamos a ver qué más, qué más vemos de esta situación. Eres lo más precioso, eres la futura madre de sus hijos, es contigo con quien quiere tener un hogar, le representas lo más bonito. Hay mucho enamoramiento, te ve, te ve bella, te ve hermosa, te ve sabia. Mira, qué preciosa, ¿eh? Es una lectura súper bonita, súper cuchicuchi, ya te digo, súper bonita. Es que se ve, ¿ves? Se ve, otra vez, haz de copas. Hay un gran amor. Está totalmente enamorado y quiere ver en ti y lo ve que estás tú también seguramente enamorada o encandilada. Sí, ¿ves? Dos de copas de nuevo. Ahí estáis como dos tortolitos enamorados y con tanta magia, ¿no? Se siente un clima mágico entre vosotros. Es súper bonita esta lectura, súper, súper bonita. Quiere casa, ¿eh? Quiere casa, quiere hogar, la madre de mis hijos. Qué bonito, qué bonita lectura. Por favor. Interesante el hecho de que va a estar pensando y viendo la forma de, de alguna manera, retenerte. Es como que no tengas mucha escapatoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ah, yo creo que, yo creo, Acuario, que también teme la presencia de alguien más en tu vida. Y es como que quiere atar rápidamente para que no te puedas ir con alguien más. Por eso también te hace, ¿ves? Una oferta para que veas que va en serio, para que no tengas ninguna duda y como para que no te vayas con alguien más. Si has terminado hace poco una relación, seguramente lo sabes, seguramente lo tiene visto este tema. Y dice, y a ver si Acuario quiere regresar con el pasado y a ver si Acuario quiere seguir adelante. Entonces es como que rápidamente quiere propiciar ese sí quiero, propiciar ese elígeme a mí para que, para no perderse el poder estar contigo. ¿Ves? Ahí está la casa. Ahí está el anillo. Acuario, tal cual lo estamos hablando, lo estamos diciendo, Acuario, quiere todo contigo, quiere casa, no te me vayas, no te me vayas, te propongo casa, te propongo anillo, te pongo lo que quieras, ¿no? Es esto, ¿vale? Es un giro total a tu vida, un regalo del cielo, lo que te está viniendo, ¿vale? Lo va a estar queriendo darte una estabilidad, bueno, ya se ve, ¿no? Una estabilidad, mucha protección, ¿no? Quiere protegerte y quiere una familia. Esto es lo que quiere este chico. ¡Guau! ¡Qué bonito! Acuario. Acuario envidiable, ¿eh? Casa, anillo, ¿cómo se llama? Familia. Esto es precioso. Ya, mira, 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 la suerte, la gran fortuna, la leche y la miel que viene para ti, momento dulce de tu vida, momento sin par, ahí está la pareja leal, ¿no? El corazón leal, el amor de verdad que toca tu puerta. Esto es precioso, precioso, qué emoción, por favor. Vámonos a ver, ¿qué más? Un momento entrañable que vas a estar viviendo. Yo creo que esta semana te cae la propuesta. Vamos para adelante. Acéptame, por favor. Y la boda. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cosa estamos hablando? Por favor, Acuario. Acuario, quiero invitaciones a boda. Acuario, me vas a pasar la invitación. Me vas a decir, coméntame ya aquí abajo. Ya me lo pidió. Estoy a punto de que me lo pidan en qué punto estás. Y si te lo piden más adelante, tienes que regresar a este vídeo y decirme, Mati, me lo propusieron. Lovers, los enamorados, para cerrar esta maravillosa, maravillosa, maravillosa lectura. Por Dios, qué bonita. Acuario, comparte, comenta y déjame tu like para muchos más vídeos. Compártelo a todos los Acuarios. Suscríbete a mi canal. Sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito. Felicidades. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.